Buenas tardes amigos, muy buenas tardes, estáis aquí en el canal de Rosa de Jerigo. Hoy vamos a hacer la tirada para la energía, para la energía sobre todo esta semana, para el sino de Tauro. Vamos a ver las energías, cómo le van esta semana al sino de Tauro. Ya lo sabéis que estáis aquí en el canal de Rosa de Jerigo. Os mando un abrazo muy grande para todos los amigos de Tauro. De acuerdo, vamos a hacer las energías, vamos a ver cómo va esta semanita de energías para ti, para los amigos de Tauro, ¿vale? Y las amigas de Tauro. Vamos a ver cómo quiere andar un poquito. Bueno, está muy bien, estas energías empezadas la semana muy bien, la verdad es que se te ven muy a tope. Si estás empezando una semana, pues con mucha fuerza, la verdad es que sí, ¿vale? Fuerza en el amor, fuerza en ayudar a la gente que tenga un problema, estarás ahí a tope, ¿vale? También nos habla también de una ganancia inesperada, puede ser lo mejor que te ha debido de un dinero, y es ahora en esta semana cuando te lo van a pagar, amigo de Tauro, amiga de Tauro. Bueno, también nos hablan de llegadas de afecto, nos habla también de personas que, bueno, que se pondrán en contacto contigo para, bueno, pues para tener un poco de romance contigo, claro, sí. Lleváis a lo mejor un tiempo hablando por internet o simplemente habéis salido alguna vez a tomar un café o alguna cosita así y ahora es cuando, pues bueno, esta persona se está interesando más en hablarte, en conocerte más para poder tener, pues un poquito más de relación contigo, claro que sí. Vamos a ver, pues muy bien, vamos a ver, Tauro, cómo te va lo que es la energía de la semana, ¿vale? Puede ser que estén lidiando, puede ser, no siempre, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor dentro de tu trabajo o dentro de tu familia, puede ser que estén lidiando con una mujer que es la reina de espadas, una mujer de carácter fuerte y también nos habla que nos hace mucho, pues, tibiar mucho las cosas. Por esta persona tú te tienes que morder mucho la lengua, por esta persona tienes que quedarte sin decir a veces las cosas, porque es una persona a lo mejor o es un compañero o es un jefe o es alguien un poco más, o sea, no quieres tener problemas con esta persona, ¿no? O puede ser alguien muy especial para ti también. Pero tienes tus más y tus menos, o sea, cada vez le tienes menos aprecio a esta persona. Es más, yo te diría que si te la tienes que encontrar, como que la esquivas. Es una sensación que también la veo así en esta tirada. También nos habla de la carta del ocho de espadas y nos habla de liberación. Nos habla de una liberación. Puede ser a lo mejor de algún apego que tú tenías en el pasado. A lo mejor tenías un apego con la carta de los enamorados, con alguien, y esto se te estaba haciendo como costa arriba, ¿no? A lo mejor esta persona no estaba en la misma sintonía que tú. O a lo mejor viste esta persona en alguna sintonía, pues un poco de, como, como, bueno, como que en el futuro a lo mejor esta persona sí que te va a dar unos problemas por su comportamiento. También has pensado y has llegado a pensar eso, la verdad es que sí. Pero te sientes liberado, ¿no? Porque has dejado a esta persona como atrás, ¿vale? Cada vez ha sido, no has querido hacerlo de golpe para no hacerle daño a esta persona, pero has ido apartándola poquito a poquito, ¿vale? Para que esta persona también se dé cuenta de que ya no necesitas estar con esta persona y tampoco quieres canalizar sentimientos ni mucho más. Simplemente te sienten liberado, te sienten liberada, perdón, para hacer tu voluntad, para vivir otras experiencias con otras personas, ¿vale? Este sería el camino, ¿no? Bueno, vamos a ver qué quieren decir para los Tauro, para los amigos de Tauro. Vamos a ver. Aquí nos habla mucho de que alguien está muy pendiente de nosotros. Puede ser, aquí nos habla mucho, pues, lo que son cosas de internet y cosas de, como perfiles y historias de estas, ¿no? Hay alguien, por ejemplo, Tauro, que a lo mejor, pues, sí que te está siguiendo tu perfil o le está dando me gusta a las fotos o simplemente estáis en un chat y siempre intenta hablar contigo, ¿vale? Quiere, pues, eso, hablar contigo y pasar el máximo rato posible también contigo. En el sentido de que, bueno, de que le gustas, ¿no? Pero tú ahora mismo, pues, vas un poco a lo tuyo, Tauro, y, bueno, sabes que sí, que le hace gracia que le gustas a esa persona, te ha dado cuenta, pero tampoco estás ahora tú en la visitura de estar como, como te diría yo, enredarte en relaciones o en eso, porque te veo muy suelto y te veo muy suelta, la verdad. Para los que no tienen pareja, os veo, pues, que queréis ir a la vuestra, aprovechar el momento, pero sin más, no queréis ningún compromiso. A lo mejor más adelante sí puede llegar esa persona idónea para vosotros que tengan cariño y podáis tener una relación, pues, un poco más seria. Pero de momento, al menos con esa energía, no la veo. Para los que tienen pareja, pues, bueno, yo veo que vais luchando, ¿vale? Hay muchas cargas también, pero más materiales, la verdad. Aquí hay, pues, para los que tienen pareja, yo no digo que se lleven mal en la relación, porque no puedo decir que con estas cartas se lleven mal, pero también veo muchas cargas, veo muchas obligaciones, veo muchos tiempos muertos entre ellos, en el sentido de que hay muchos tiempos parados en discusiones, en problemas, en solucionar, en bajar, en subir, o sea, están por todo menos por su relación. Y esto también es una llamada de atención. El dos, el cinco de espadas, es una llamada de atención. Quiere decirse que a todo esto tenéis que ponerlo un poquito en claro y pararos un momento, y pensar en iros un fin de semana juntos, estar juntos, sin ninguna obligación más que tú por tu pareja y tu pareja por ti, ¿vale? Es una llamada de atención que el destino te está dando, Octavro, también, si tienes pareja, cuidado con eso, porque estáis muy enfocados a la vida, a lo material, al dinero, a las obligaciones, pero estáis descuidando un poquito lo que es la pareja, ¿vale? Tenéis que tener cuidado por eso. La pareja es muy importante para vosotros, porque es vuestra parte que no llegáis, ¿no? Y a tu pareja le pasa lo mismo. Sin ti el barco no anda, o sea, quiero decir, entonces tenéis que estar muy unidos en eso, ¿vale? ¿Ves? Nos habla de dicha material, nos habla de dinero, nos habla de ganancias, nos habla de recuerdos del pasado, también nos habla de cosas bonitas que has vivido en tu infancia, que ahora te juntarás con gente de tu familia, o si no te has juntado ya, que vas a pasar el verano, unos cuantos días ahí, donde normalmente ibas con tu familia, eso te va bien, porque te hace volver un poco a tu infancia y a tus recuerdos bonitos, Tauro. También nos habla de eso, de alguna pareja que otra que no ha acabado muy bien, han tenido excursiones con Tauro, o simplemente, pues, te han reprochado, de que a lo mejor no has estado cuando has tenido que estar, te han reprochado cosas, y a ti ese sentimiento de reproche en vez de... te ha calado, te ha calado y te ha ofendido, te ha hecho daño. Y tú, pues, estás pensando cada día a dejarte más de esta persona, porque piensas que si esta persona, si lleva poco tiempo conmigo y ya me está reprochando de esta manera, con esta... con esta manera de hablar, que me está haciendo daño, que me está ofendiendo, pues entonces es lógico, ¿no? Es que me quiera ir de la relación, que no quiero seguir. Es una... son... son... son sentimientos así, ¿no? También nos habla de que más adelante, ahora estás en... pues eso, ¿no? El sentimiento de que me quiero ir, no quiero saber nada, pero... Yo aquí también veo una vuelta, ¿vale? Puede ser que esta persona, pues, recapacite o te haya perdido perdón, y tú hayas vuelto con esta persona también, ¿vale? Puede ser que sí. Pero en principio tú tampoco estás muy claro con esa relación, ¿vale? Has... como que has hecho un poco la vista gorda, porque, bueno, porque esta persona a lo mejor te ha pedido disculpas, se ha comportado un poco mejor, y ahora, pues, te sabría muy mal. Porque a ti te sabe muy mal todo, Taboro. A ti en el fondo hasta... con el carácter que tienes, pero luego en el fondo no eres nadie, ¿no? Y vas pasando cosas, pero en el amor, sobre todo, en lo que son parejas. Y luego todo esto sale. Por no ponerte en tu sitio, en el momento adecuado, al final todo sale y sale mal, ¿vale? Ahora tienes una reconciliación, pero si tú sabes que ya en principio la conversación que tuviste con esta persona no te gustó, porque te faltó el respeto, o simplemente porque te dijo cosas que no eran para tanto, ¿no? O tú lo vistes así, no te va a gustar. Y eso lo vas a tener ahí, porque no... Eres una persona de que las cosas cuando se te dicen te hacen daño y te las quedas aquí, huecas en el pecho. O sea, no se van. No, es como... te guardas como un rencor también, ¿eh? Hay que decirlo. Y no se van así como así, siempre lo vas a tener ahí. Vamos a ver las energías para lo que es el trabajo, lo que es el dinero. En el dinero yo veo una posición bastante bien para algunos, para otros no tanto, pero yo no veo a ninguno que esté mal del todo, ¿vale? De tal uno no lo veo, la verdad es que no. No tengo esa energía para vosotros. En el as de oros, ¿vale? Y en la carta del diablo me hace gracia esto, porque hay algunos que están pasando un bache económico, digo, me hace gracia en el sentido de que me hace gracia el diablo, ¿no? Están pasando un bache económico, ¿no? Y es como que si ahora, estando pasando un bache económico, no paran de llegar las ofertas como de que te vamos a dar un préstamo, de que te vamos a hacer esto, de que te vamos a dar lo otro, todo el mundo te va a dar dinero. Esta es la sensación, ¿vale? De la carta del diablo. Y la carta del 6 de bastos te está hablando de que tienes poca información. O sea, tienes poca información. Puede ser que a lo mejor te haga falta pedir un préstamo, de estos rápidos, expreso, como se llame, pero te estoy diciendo que también es falta de información lo que tienes para pedir ese préstamo. Tú no puedes pedir un dinero, Tauro o quien sea, si no hay una información previa. Entonces, cuidado, porque la carta del diablo te está avisando que esto, esto no... Esto te puede solucionar un día o dos, pero luego vas a estar meses y meses pagando, pues bueno, por no leer la... Pagando de más por no leer la letra pequeña. También sería esto, ¿eh? O sea, quiero que lo tengas en cuenta. A lo mejor no, me dirás, pues mira Rosa, yo no estoy pidiendo ningún préstamo. Pues mejor, eso, pues muy bien, mejor. Pero yo lo veo la carta y te lo tengo que decir, ¿vale corazón? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver las cartas del cómico, ¿qué quieren decirte? ¿Está bueno? Vamos a dejarlas por aquí. Vamos a ver. A ver qué quieren decirte, corazón. Vamos a ver. Bueno, el ocho de bastos, el diez de espadas, madre mía. El dos de bastos... Bueno, aquí está claro, aquí está claro que tú no estás bien como una persona. Tú estás fingiendo algo que tú mismo ni te lo crees. En relaciones, ¿eh? Estoy hablando en relaciones. Que ni tú mismo te lo crees. Tú estás luchando con unos sentimientos que yo no sé por dónde poder cogerte, corazón mío. Estás el cuatro de oros, que me habla de una persona que... O sea, tú estás lidiando con una pareja en este aspecto. Ahora, algunos de vosotros estáis como en plena separación. ¿Vale? Y algunos de vosotros estáis en plena separación o tenéis ya la visitura de separarse, ¿vale? Esta persona te está proponiendo cosas. Tú te quedas con la casa, yo me quedo con los perros. Tú te quedas con esto, yo me quedo con lo otro. ¿Vale? Esta sería la energía, por decirlo así. Yo no te veo con la energía de separarte. Yo creo que esto ha ido muy rápido. Yo creo que... No te ha dado esa persona esa oportunidad de decir, ¿podemos sentarnos y hablar, no? A ver. Que no llevamos cuatro días. Yo creo que las personas entienden, ¿no? No se ven infidelidades ni parte y parte. Entonces, esta prisa por... No sé. Yo aquí veo una energía que, no sé, yo no lo veo. Yo no te veo... Yo veo que habrán pasado cosas dentro del matrimonio, pero hasta dar... Yo creo que tendríais que pensarlo dos veces, porque... Aquí hay mucho amor. Hay mucho amor todavía y a lo mejor si estáis equivocados, hay una energía que a lo mejor este paso que vais a dar, pues os puede hacer más daño, ¿no? Entonces, porque a ti, por ejemplo, a la mujer de Tauro, ahora mismo yo la encuentro muy desnuda, la encuentro muy sola, la encuentro, pues, muy equivocada en sus sentimientos. Sabes que ha pasado algo que le ha hecho daño y ha tenido que tomar la determinación de hacer una acción, ¿no? Pero en el fondo no quería hacerla. En el fondo no quería hacerla. Se siente perdida en ese aspecto, ¿eh? En ese aspecto, sí. Luego también me sale la belleza de Tauro. Sale la belleza de Tauro. Aquí. Pero también me sale un poco su locura. Lo que se le... Lo que... Las cartas aquí también nos hablan de... Pues, es una inclinación con el as de espadas, es una inclinación, Tauro, a mirar al fondo del corazón. Es una inclinación a mirar al fondo del corazón. Tienes que mirar al fondo del corazón de las personas, o sobre todo de las parejas que tú tengas. Y si realmente, si en el fondo del corazón tú sientes que algo te sigue, algo te mueve, adelante. Pero si ya has perdido esa pasión, o ha habido discusiones, o lo que sea, estás aguantando una situación que te está haciendo daño. Y es mejor dejarlo atrás. También te lo dice la carta. Son situaciones que te hacen mucho daño. Y lo vives en silencio, también me habla. De que no se lo comunicas a... A lo mejor tú lo sabes una amiga o un amigo muy buen amigo, pero no se lo comunicas a nadie. ¿Vale? Tú tienes muchas ilusiones. Tú estás en puertas de conocer a alguien o ya estás con otra persona también. Hay algunos de vosotros que sí. Hay algunos de Tauro que están comenzando a salir o ya tenéis conocimiento de esa persona. Y bueno, estáis felices. Estáis felices. A lo mejor habéis estado un tiempo, algunos de vosotros, en estas cartas, pues que habéis tenido una relación un poco chocante o a distancia. Y ahora realmente estáis con quien queréis estar. ¿Vale? A pesar de que os ha costado mucho darle el paso porque habéis tenido que hacerle daño en cierta manera, ¿no? Porque cuando uno deja a otra pareja, pues sí que hace daño. Pero bueno, a veces el daño también está en la convivencia, ¿eh? También, o sea, quiero decir que parece que los malos son los que dejan, ¿no? Pero no es así. Tampoco no es así. O sea, quiero decir, ahora estás mejor porque estás con la persona que tú quieres. Ya está. Tú estabas viviendo, tú y esa persona estabais viviendo un romance con personas que por lo que sea no pudo ser. Y estabais aguantando dentro de una relación y no vivíais felices. Ahora sí que estáis bien, ¿vale? Lo que pasa es que ahora es lo que decimos, es vuelta a empezar, ¿vale? Y tenéis miedo, y tenéis dudas, y tenéis complejidad. Pero es normal, el ser humano. Es muy normal, ¿no? Pero yo creo que sí que tú le has dado una vuelta a todo esto. Yo creo que sí. Yo creo que le has dado una vuelta. Has tenido mucho valor, ¿vale? Has tenido mucho valor a dar el paso de, pues, de, bueno, de dejar tu vida de confort, tus amistades, bueno, lo que tú conocías del pasado, por ejemplo así, y te has enfrentado al futuro por un amor. Eso es muy bonito, Tauro. Eso es muy bonito. La verdad que sí. A ver. Mira, Tauro, yo, la energía que veo con estas cartas es que, mira, yo te veo, ¿vale? Yo te veo con el 2 de bastos, te veo bien en la economía, te veo bien con tus amistades, ten muy buenas amistades, la verdad que sí. Te veo bello y bella, o sea, te veo una persona guapa y guapo. Lo que también te veo es que estás como encerrado en tu mundo esperando una sensación, un amor, un qué, no sé. No sé lo que estás esperando. Me sale el 6 de oros y me habla de que, bueno, de que quieres llegar a la cima, pero estás esperando como un viejo amor. No sé, es como si esta persona... Pero viene del pasado, o sea, te ha quedado mejor con la situación de una relación del pasado y no... Y estás triste, o sea, quiero decir, estás con el 5 de oros, estás... Económicamente no, porque económicamente se te ve bien, pero lo que son personalmente se te ve triste, se te ve como si quisieras volver al del pasado, de una persona del pasado. Y es lo que tienes tú en tu cabeza, ¿vale? A los que tienen pareja... Perdón. A los que tienen pareja... Con estas cartas... A ver. Vuelvo a decir lo mismo, o sea... Es una lucha constante, porque ahora tenéis una relación de años y os conocéis y tal. Pero aquí hay mucho aguante también. Aquí hay mucho aguante, aquí hay mucho amor también. Y no sería la palabra aguante, ¿vale? Tampoco quiere decir aguantarse, porque hoy en día no se aguanta nadie, ¿no? Pero aquí hay mucha lucha de amor, ¿vale? Y tenéis que seguir así, pero tenéis que luchar por vuestra pareja, por vuestro sentimiento. ¿Qué estáis haciendo? Estáis haciendo mucho por fuera, pero por dentro no. Y esto no casa bien si seguís así para algunos, ¿vale? Eso es lo que me quieren decir las cartas. Eso es lo que me quieren decir las cartas, Tauro. Vamos a ver la energía que tienes, corazón, para esta semana. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. El As de bastos. El 3 de bastos. Y la estrella. Muy bien. Mira, esta semana tienes una energía de trabajar, pero piano, piano. Ahora, lo que llegue, llegue. Para que tú me puedas entender. Tienes una energía de progresar. Pero también tienes una energía de cuidarte, de ponerte guapo, de ponerte guapa. De ir a sitios que nunca has ido, ¿vale? O sea, de cuidarte tú, de pensar en ti. Esta energía viene de esta semana. De estar centrado en ti. Puede ser que a lo mejor, pues esta semana no estés mucho por la pareja. O no estés mucho por las amigas, por los amigos. Porque estás más centrado en ti. En tus cosas y en tus aficiones también. ¿Vale, Tauro? Bueno, pues no tengo mucho más que decirte. Que decirte que muchísimas gracias por estar aquí. Un día más conmigo, ya lo sabéis, amigos de Tauro. Y vamos viendo las energías con vosotros. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta otra. Gracias.